En el cielo se oye una canción y la estrella anuncia al Salvador La esperanza divina se reveló, al fin llegó Él descendió tomando forma de hombre, se humilló Al dejar su corona nos escogió, su reino en la tierra estableció Su luz brilló Todo el mundo hace balance o por lo menos Gran cantidad de personas hacen balances cuando llegamos a esta altura del año Quizás lo has hecho, quizás no lo hayas hecho Pero la mayoría de las personas hacemos un balance Ganancias, pérdidas, empate Y nosotros como hijos de Dios También deberíamos hacer un balance y un proyecto para el año que viene Pero tengo que serles sinceros como siempre Porque este mensaje en algún momento lo prediqué Y orando al Señor estos días, orando al Señor estos días Me vino otra vez a la mente, digo Vamos a compartir esto, voy a ser obediente a Dios Porque creo que es fundamental Me pareció un mensaje como todos los que damos Tanto los que dio Gabriel, a veces las chicas como Mariana Marina, la pastora Muchas veces nos ha predicado el Pastor Néstor Cada una de esas palabras fueron dadas por Dios Y por lo tanto importantísimas Por supuesto no nos vamos a acordar de todas las cosas Pero algo Dios en cada una de las reuniones que tuvimos fue cargándonos Con esa potencia, con ese poder, con esa gracia Con eso que nos hace avanzar en nuestra vida cristiana Y en estos últimos días del año Pero también viendo el año que viene Mi pregunta es, nos pusimos a pensar ¿Qué cosas son necesarias para avanzar? Escuche bien la palabra Avanzar en nuestra vida cristiana Porque no somos los hijos de Dios Aquellos que nos quedamos quietos Aquellos que nos cruzamos de brazos Esperando que la bendición caiga Sino que avanzamos, vamos hacia Dios Somos conscientes de que Dios dice Vení a mí Y yo voy a vos Somos realmente conscientes de que el primer paso Lo tenemos que dar nosotros ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mucha gente se pregunta ¿Dónde está Dios? Dios está en el lugar que tiene que estar En el momento, en el tiempo Indicado Los desubicados muchas veces somos nosotros Pero La pregunta es Nos pusimos a pensar En qué cosas son necesarias Porque faltan pocas horas para terminar el año Y todavía Como dijeron muchos de ustedes Los que pasaron aquí adelante Todavía Dios nos puede sorprender Todavía En este 2021 Pero tenemos que avanzar No podés quedarte El año que viene En el lugar hasta donde alcanzaste este año Si pusiste una meta y la alcanzaste Quiero que te animes a proponerte Un escalón nuevo para el año que viene En todas las áreas de tu vida Y yo estoy hablando específicamente ahora De tu área espiritual Porque es fundamental que avancemos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Seguramente si pusieron Sus pensamientos en Cómo avanzar ¿No? Cómo Cómo estar más cerquita de Dios Y no estoy hablando De esa religiosidad Extremista ¿Vieron? De que Nos tenemos que pasar todo el día arrodillados O O O O haciendo Esos sacrificios que antes se hacían Cuando estábamos en el mundo O en otra religión Dios no quiere sacrificios ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero sí quiere que avancemos Y sí quiere que nosotros estemos conscientes De que necesitamos adquirir nuevos hábitos Para avanzar Seguramente habrán descubierto como yo Que Las cosas que necesitamos para avanzar son muchas No es una sola Y si no te pusiste a pensar nunca Quiero Nombrarte algunas de ellas Por ejemplo Oración Tenemos que avanzar No podemos orar La mayoría de nosotros sabe cómo hacerlo Sabe por qué y para qué El ayuno Es algo que nos ayuda a avanzar Nunca vas a hacer un ayuno Y vas a retroceder El devocional diario Tener una pequeña porción de la palabra Y meditarla Durante ese día O el mensaje del domingo Quizás nos quede Ese mensaje Toda la semana en el corazón Y cada vez que nos levantamos a la mañana Esa palabra que Dios Dios Yo le estoy sacando el jugo Concurrir a las reuniones preestablecidas Esas son las cosas que nos ayudan a avanzar La caridad La caridad El dar El dar Como decía Marianita recién aquí Y lo que dice ella Lo dice de parte de Dios Un abrazo Tu tiempo Y no solamente dentro de la iglesia Porque a veces damos tiempo Y somos muy coherentes con los hermanos Pero salimos afuera Y nos volvemos indiferentes Tenés algún vecino Algún familiar Alguien que necesita que le visites Que le des una palabra de aliento Principalmente En estas alturas del año Caridad Caridad no solamente es dinero Caridad es un rato de tu tiempo Un momento De tu tiempo Aunque haga calor Aunque a donde vas No hay aire acondicionado Caridad Uy Cambios en nuestra forma de vivir ¿Quién no necesita cambios? Yo necesito cambiar Yo sé Lo que necesito cambiar Y tengo que seguir trabajando Para Seguir buscando en mí Qué cosas cambiar Servicio Servicio En el cuerpo de Cristo Servir al Señor No solamente aquí dentro También afuera Se puede hacer un servicio Al Señor Evangelizar Hablar a otros de Cristo Etcétera 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 Así que Son muchas las cosas Que necesitamos Para avanzar En nuestra vida cristiana Algunos tienen una lista pegada En el refrigerador Otros la tienen En su corazón Seguro se saben De forma En memoria Todo lo que hay que hacer Pero descubrí Que existe algo Que no es muy nombrado Hay algo Que nos ayuda A avanzar En la vida cristiana Todos lo experimentamos En alguna medida No hay nadie Ninguno de nosotros Dentro de este lugar O fuera Cristiano No cristiano Que no lo necesite O que no lo haya experimentado A veces renegamos De esto Llega cuando quiere Y se va sin avisar Pero para nosotros Los hijos de Dios Esto que le voy a mencionar Es algo que Dios propone Para todos nosotros No es Que el azar vino Y nos tocó Sea bueno Sea malo Sino que es algo Que Dios pone En nuestra vida Pero que es importante Avanzar Nos ayuda Es como una escalerita Es como que nos pone Rueditas En el caminar cristiano Y nos hace avanzar ¿De qué le estoy hablando? De lo imprevisto De lo imprevisto Repita conmigo Lo imprevisto Tenemos la oportunidad De descubrir Más De una bendición Iglesia Esto es sumamente importante Tenemos la posibilidad De descubrir Más De una bendición Detrás de lo imprevisto En los imprevistos En los imprevistos Encontramos Una herramienta Fundamental Para avanzar En nuestra vida cristiana No es la única Sino que se suma A las que recién Les mencioné Que es un imprevisto Se supone Ignorancia De la posibilidad De algo Algo que viene De repente De pronto No lo esperabas No estaba en tus planes No lo planificaste No lo querías Pero ahí llegó Nunca supiste El día Ni el horario Pero ahí vino ¿Y quién de nosotros No tuvo hasta aquí Más de un imprevisto? Imprevisto Es aquello Que no fue previsto Por lógica Es decir No pudo ser visto No pudo ser detectado Nunca lo conociste Con anticipación Por lo tanto Lo imprevisto Te sorprende Cuando llega Te impacta Te sorprende Algo imprevisto Es lo que ocurre Sin que Lo tuviéramos En nuestra mente Cuando se presenta Muchas veces Sin dar signos No da señales Anticipadas No te avisa No golpea la puerta Aquí llegué yo Soy el imprevisto Mucho gusto Los imprevistos Los imprevistos Pueden generar Situaciones De mucho estrés Porque exigen Un reacomodamiento Y ese es el tema Si vienen Los imprevistos Y no nos Reacomodamos Llámese imprevisto COVID-19 Llámese imprevisto A la nueva cepa Esta Omicron Imprevisto Todos dijimos Ya está La tercera ola Pasó la segunda De pronto Alguien dijo Omicron Y ahora parece Que está avanzando Otra vez Imprevistos Ninguno de los otros Lo tenía en cuenta Ninguno lo quiso Pero Genera estrés Y necesita Que nos reacomodemos A ninguno Nos gusta el barbijo Pero otra vez Ahora Nos mandaron En estos días Desde la dirección De culto De Moreno Por favor pastores Tengan cuidado Con sus reuniones Y es más Nos exigen Que yo me olvidé Pastora Patricia Por favor Alguien que me ayude Tenemos que tener Ahí en la puerta Y en el salón La capacidad Escrito Y lo tenemos que hacer Si es si La primera reunión De enero La tenemos que tener Escrito Cuántas personas Pueden ingresar Aquí dentro Y cuidar De que tengamos La temperatura Tomada Ah pastor Pero es falta De fe Bueno Pero las autoridades Lo están diciendo Y nosotros Queremos ser obedientes Imprevistos Hay imprevistos Que son No deseados Y hay imprevistos Que son felices Algunos Por ejemplo La llegada De este hijo Por ejemplo Puede ser Puede decir Alguien Fue imprevista Pero nos colmó De felicidad No lo esperábamos No lo queríamos Pero me entero Que estamos embarazados Pero estamos felices Hay eventos imprevistos Que nos obligan A reorganizar Nuestra agenda Te digo porque Te va a pasar Este día Te va a pasar El año que viene Y si no lo sabemos Manejar Iglesia Si no lo sabemos Manejar El enemigo Puede sacar Un gran partido Nos puede dejar Oh Fuera Tanto a los grandes Como a los pequeños Tanto al hombre Como a la mujer Tanto al matrimonio Como al que está soltero A todos Nos toca Pero si no lo sabemos Manejar Porque Dios En su palabra Nos anuncia Y nos avisa Todas las cosas Al hijo de Dios Aquellos que aman A Dios Que cosa Le debería ayudar A bien La propuesta de Dios Es que todo lo que viene A nuestra vida Nos debe Ayudar Cuando me quedo Sin trabajo De pronto Si Pero como Tenés que saber Manejarlo Tenés que estar lleno De la presencia Del Señor Tendrías que haber Miren Discúlpenme Yo no quiero irme Muy lejos Con esto Pero quiero dejarlo Bien en claro Porque esto Porque esto Para mí Es fundamental Hace poco Hace dos o tres días A ustedes Les habrá pasado Si andan en vehículo Por la calle Hay gente Vendiendo pañuelitos Globitos De todo Y todos Y todos se acercan Y dicen Ayúdeme Jefe Es navidad No tengo para el pan dulce Si tenemos que ayudar A todos los que nos paran Tenemos que salir Con un bolso de plata Así Porque todos te quieren Vender algo Todos tienen la necesidad De Todos porque es navidad Y yo dije Pero muchachos ¿Por qué no trabajaron Durante el año? Para no tener Que estar Mendigando Justo en este día Que necesitas Para comerte un pan dulce Trabajá Ahorrá Canalizá Porque esos muchachos El día que hace mucho sol No salen Se quedan en su casa Con sus hijos Entonces pierden La oportunidad No digo todos Cuando están nubladitos No salen Cuando quieren Se van Tienen una vida Tan libre Que está bien Yo no estoy cuestionando Yo digo Planificar hermano Para que el 24 No estés al rayo del sol Tratando de ver Si alguien te tira una moneda Quedate en tu casa Porque trabajaste Todo el año Hiciste un ahorro Hiciste planes Con tu economía Y estuviste El 24 Tomando mate Con tu mujer Si es que tenés Con tus hijos ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces hermanos Estos imprevistos Nos obligan A reorganizar La agenda Todos saben Que hace años Que vengo Con problemas De salud Yo me siento Perfectamente Vivo Ustedes me preguntan Ahora como Estoy perfecto Pero Los últimos Que hace una semana Resultados Que me dijeron No son favorables Es un imprevisto Y ahora que yo Me voy a poner A llorar O voy a Voy a modificar Mi estilo de vida Voy a bajar Los brazos Me voy a tirar En la cama A llorar O me reacomodo Y digo Señor Acá estoy Acá está mi vida Vos sos el dueño Si esto lo tengo Gloria a Dios Si no lo tengo Gloria a Dios Pero acá estoy Me reacomodo No me deprimo Tengo que seguir Adelante ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Entonces Vienen imprevistos A nuestra vida Y el tema Hermano querido Hermana querida Es como lo vas a manejar Saber manejártelo Un problema de salud Un problema familiar Un problema de relación Un problema mismo Dentro de la iglesia Saber manejar Una llamada por teléfono Con noticias Inesperadas Los grandes imprevistos O los imprevistos Traen grandes lecciones De aprendizaje Nos ayudan a implementar Los recursos Para gestionar cambios Para gestionar cambios Cuando viene algo Sea bueno Muy bueno O malo Podés Salir Adelante Igual Porque estás En las manos De Dios Porque Dios Es tu padre Y es mi padre Y él no saca Sus ojos De ninguno De sus hijos ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Los imprevistos Vendrán Pero tenemos Que estar firmes Como dice la palabra Firmes Aquel que edifica Su casa Sobre la arena Y aquel que edifica Su casa Sobre la roca Por eso es importante Que reflexionemos En estos días Que planifiquemos Para el año Que viene Pero que Nuestra vida Realmente Esté cimentada Sobre la roca No te pares En el nombre En el nombre Pobreza ¿Sabes moverte Para eso? Porque te van a caer Buitres De todos lados Para hacer Sus propios negocios ¿Por qué? Porque es así Se da cuenta Que lo bueno Muchas veces Puede ser Traumático Si no estamos Preparados Así como Lo malo También Lo que llega Sin avisar Nos hace No hace Más que Recordarnos Lo incapaces Que somos De tenerlo Todo controlado No tenemos Nada controlado Solo Dios Tiene el control Absoluto De las cosas Por eso es que Nosotros dependemos De Dios Ponemos Nuestros hijos En las manos De Él Nuestro trabajo En las manos De Él No está controlado Tu trabajo No importa Lo seguro Que te sientas No está controlado No está controlado La salud No está controlado En la relación Matrimonial No está controlado Hoy en el mundo Está un caos Tremendo Pero si podemos Encontrar control En las manos Del Señor ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Porque dice la palabra No se dormirá El que te guarda Me encanta Esa parte No se dormirá El que te guarda No se va a dormir El que te El que pone Sus ojos Sobre tu vida Él no se distrae Mire los accidentes Automovilísticos Es un segundo Los que manejamos Sabemos Te distrajiste Un segundo Un segundo O lastimaste O te lastimaste Un segundo Como dice la palabra Abrir y cerrar De ojos Pero sin embargo Dios No se distrae ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya Bendito sea su nombre Los imprevistos En algunos casos Nos hace sentir Débiles Pero nuestro mundo Es un mundo Cambiante Todo cambia No importa Que vivamos En el barrio La Victoria A veces pensamos Bueno Eso es en otras latitudes Para otros niveles Socioeconómicos Para otros sistemas De educación No hermanos queridos Para nosotros Todos también Dios nunca nos prometió Una vida sin problemas Pero si nos dijo Que el venció al mundo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Para qué sirve Este tipo de Imprevistos De los que yo Te estoy hablando? Solo pensemos En la Virgen María En la Madre de Jesús Yo me la imagino Colgando la ropa Ahí en el fondo Recién lavadita Porque dice la palabra Que era una Una chica Una joven Muy hacendosa Y estaba preparándose Ya para su Casamiento Y de pronto Termina de poner El último brochocito Viene adentro Porque hacía calor Para tomar un poquito De agua La habitación sola Y le aparece El ángel Que susto Se habrá pegado Porque el mismo ángel Le dijo No temas María ¿Y vos qué haces acá? No, te vengo a decir Que a partir de ahora Estás embarazada ¿Qué le digo a José? Nunca dice la Biblia Que pensó eso ¿Qué le digo a mis padres? ¿Cómo hago que me...? Ustedes imagínense Cómo hace María Para hacerle entender A su papá A su mamá A su suegro A la familia De quien sea A sus vecinos Estoy embarazada Y es del Espíritu Santo Porque no es que había Muchos casos De embarazada ¿Vieron? En la otra cuadra Che, te fijaste Fulanita Quedó embarazada El Espíritu Santo Ah, sí Pero del otro lado ¿Vos sabés? También Ah Bueno, ya había una referencia Yo puedo también decir Que quedé embarazada El Espíritu Santo No ocurría eso Imprevisto Pero ese imprevisto Para María Trajo salvación Al mundo entero Trajo sanidad Al mundo entero Vino a traer luz Más ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Vino a traer Restauración Vino a buscar Lo que se había perdido Vino a sacarnos Del pozo Cenagoso Vino a cumplir Una promesa Que el Padre había hecho Para con cada uno De nosotros Vino a destronar A Satanás Vino a sacarle Esa sentencia De muerte Que existía Para nosotros Algo bueno Va a sacar Dios De esos imprevistos Que vienen A tu vida Y a mi vida Esos virajes Del día a día Que Dios permite Nos da la posibilidad De crecer En dependencia Con Él De estar atentos Con Él Algunas cosas Que suceden En mi caso Personal Que están Escondidas Detrás de esos Imprevistos En mi caso Es aprender A depender Más de Él Un poco Más Porque nuestra Oración Hermanos queridos Es quiero Más de Ti ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Hay una canción Que a veces Cantamos muy pocas veces Yo quiero más Y más De Cristo Yo quiero más Y más De Él Yo quiero más De su presencia De su presencia Yo quiero más Yo quiero más Y más De Él Y esa canción Hecha por Hecha por un corazón Hecha por un corazón Que busca a Dios Es oído en el cielo Se escribió Y Dios empieza a trabajar En eso Porque lo pediste Porque lo ansías Porque anhelás Y Él tiene esas cosas ¿No? De trabajar con nosotros De maneras diferentes Y Él Y Él como No se olvida De nosotros Dice Alguna vez Me pediste Que querías Más de mí Y estoy trabajando En eso ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya Lo que también Produjo en mí Este tiempo De imprevistos Es reflexionar Y preguntarme ¿De qué formas Además de esta También Dios Quiere bendecirme? ¿Qué estás buscando Dios de mí? Si miramos atrás Todos nosotros Incluyéndome Por supuesto a mí Y hacemos un balance O si quiere un análisis Por lo menos De este año Solamente de este año Algo honesto Algo honesto Nos vamos a dar cuenta De que El Señor No ha dejado De bendecirnos ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? El Señor No ha dejado De bendecirnos Cada mañana Nos levantamos Y tuvimos Un día Nuevo Y con ese día Posibilidades ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Con ese día Posibilidades De un montón De cosas Pero la mayor Posibilidad Y a lo mejor Nunca la aprovechaste O a veces Sí, a veces No Es buscar más De Él La mejor Posibilidad No es que No está mal Lo que voy a decir Ahora Pero digo La mejor Posibilidad Es que Ese día No es solamente Para trabajar No es solamente Para descansar Sino que ese día Es para buscar Más de su presencia Más y más De Él Pero nunca Ha dejado De bendecirnos Porque a veces Tenemos la mala Costumbre de asociar Bendición con dinero Bendición con heladera Bendición con lavarropa Está bien Está perfecto Pero aquellos Que están sin Dios Y sin esperanza También Pueden comprar Lavarropas También pueden Comprar heladeras Lo que ellos No pueden hacer Es encontrarse Con el Dios Que nos espera A cada uno De nosotros Todos los días Con sus brazos Abiertos Para amarnos Para bendecirnos Para decirnos Yo te entiendo Carlos María Dora Yo te entiendo Estoy contigo Y esperá Porque viene lo mejor No ha dejado De bendecirnos Este 20-21 No ha dejado De bendecirnos Dios se esconde Detrás De cada pequeño Detalle ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Ese detalle Chiquitito Que a veces No vemos Allí está el Señor Un saludo Una llamada Una caricia Al alma Allí está En cada uno De esos imprevistos Podemos encontrar Gente que se queja Y gente que le reprocha Pero en Centro Cristiano Amanecer Somos agradecidos A Dios ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? A veces Encontramos gente Que no ve Que no ve La bendición Que ya tiene Que no disfruta Lo que tiene No disfruta Lo que le rodea Que no lo usa Para glorificar a Dios Pero nosotros Nosotros sí Nosotros sí Siempre recuerdo esto Y siempre se los digo Recuérdenlo En mi casa teníamos Un Como un cuadrito Una casita Un prado Allí Muy Humilde Muy pobre No humilde Y tenía una inscripción Que decía La casita No es muy linda Pero es mía Amén A lo mejor Tu familia Para otros No será muy linda Pero es tuya Es tu familia Es lo que Dios te dio Cuidalo Trata de sanar Trata de buscar Más de Dios Porque Dios Tiene la respuesta ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? A lo mejor El trabajo que hoy tenés No es el que querés No es el que te dé Muchos dividendos Pero buscá Dios Agradecés por eso Por esa fuente Que te está dando El alimento A lo mejor No es el país Que mejor queremos Pero vamos a bendecirlo ¿Cuántos dicen Gloria? Con la esperanza De que Vamos a salir adelante A lo mejor No es la ciudad Quizás que nos merecemos O que queremos Pero miren Hay cosas que están ocurriendo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Miremos con amor Lo que Dios está haciendo Alrededor nuestro Y esos imprevistos Que te agarren firme ¿Me escuchaste iglesia? Que esos imprevistos Te agarren Tomado de la mano de Dios Algunos te van a hacer reír Y celebrar Y festejar Algunos te van a hacer llorar Pero aún Con lágrimas En tus ojos Tu mano Tiene que estar allí Agarrada Termina el año en victoria Termina el año en victoria Dale gloria a Dios Dale gloria a Dios Por lo que tenés Por lo que perdiste Por algo pasó Por algo sucedió Pero espera algo bueno El 20-22 declaralo No importa Que hoy te estén temblando las rodillas Porque vino una noticia Que no esperaba Pero pongamos las cosas En las manos de Dios 20-22 Será glorioso Y tendremos imprevistos Pero acá estamos Esperándolos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Acá estamos Acá estamos Y no estoy solo Está Dios conmigo Está el Señor conmigo Está el Espíritu Santo conmigo Saben muchas veces Cuando vienen Esos imprevistos Que nos hacen temblar las rodillas Enseguida buscamos Refugios O culpables O razones Inmediatamente tratamos Es como Como mis abejas Cuando le move un poco Las colmenas Buscan a ver quién fue Para El otro día me picó Una acá Así me dejó Buscan a alguien Para meterle el aguijón A veces No nos damos cuenta Y en nuestra vida Muchas veces Somos nosotros mismos Y a veces Es Dios tratando Con nuestras vidas ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero saben Ese trato es para bien Ese trato es para bendecirnos Ese trato es para levantarnos No para que te caiga No para que te aplaste No para que te deje en el camino Tenés que avanzar Tenés que terminar el año en victoria Y empezar el 20-22 Tomado Firme De la mano de Dios Y en 20-22 Vendrán primavera Vendrán invierno Vendrán otoño Pero que en cada una De las estaciones Que Dios te ponga Vos estés firme Diciendo Acá estoy Señor Te alabo Te bendigo Te honro Te exalto Te doy toda la gloria Porque eres el único Merecedor de todas las cosas Póngase en pie a iglesia En esta mañana Vamos a darle un fuerte aplauso Al Señor Aleluya Podemos usar Todo lo que viene En nuestra vida Para glorificar al Señor O podemos relegar O podemos dejar el camino Pero yo te recomiendo Mantenete firme Mantenete firme Detrás de cada puerta De imprevisto Dios tiene una bendición Para tu vida Para tu familia Para tu economía No dejes de aplaudirle Porque cuanto más Le aplaudimos Más gloria Sube al trono De la gracia Estamos celebrando Que este es el último Culto del año Dios no se olvidó De nosotros Nunca se va a olvidar Y el año que viene No nos va a agarrar Con los brazos caídos A Él la gloria A Él la honra ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya Cierre sus ojos Vamos a hacer una oración Si quiere y puede Levante sus manos Si no, no hay problema Pero por favor Dígale al Señor Amado Dios Muchas gracias Por este año Que en pocas horas Llegará a su fin Hoy entiendo Que soy una persona Agradecida Ha sido bueno este año Y aunque muchas cosas No entendí Aquí estoy Porque te alabo Y te bendigo En las buenas Y en las malas Señor Declaro Que el año 2022 Aunque haya imprevistos Me mantendré Firme Para la gloria De su nombre Ayúdeme Señor Toda la gloria Toda la honra Y la alabanza Sea para usted En el nombre de Jesús Los que estén agradecidos Que le den un fuerte aplauso En su momento de descubrir al Señor Aleluya Para los que están del otro lado Todos los que estamos aquí Les deseamos un feliz año nuevo Que terminen el año en victoria Y que empiecen un 2022 Como decimos aquí Firmes, agarrados Aunque vengan imprevistos Estaremos de pie para la gloria Honra y alabanza ¡Gracias!